La Oficina Nacional de Emergencias declaró alerta temprana preventiva para la región del Maule. Se prevé que las precipitaciones sean de intensidad moderada, pero con fuertes vientos en las zonas cordilleranas. Conversamos de este tema ahora en el contacto telefónico con el director regional de ONEMI del Maule, Carlos Bernales. Señor Bernales, ¿cómo le va? Gracias por recibir el llamado a CNN. Bidónica, muy buenos días. Un gusto saludar. Gracias, igualmente. La primera pregunta es si usted me puede dar un reporte, siendo las 10 de la mañana con 13 minutos, de lo que ocurre en el Maule, de cómo está la región a esta hora de la mañana con este sistema frontal. Mira, Bidónica, afortunadamente hemos tenido, hemos contado de muy buena forma este segundo sistema frontal en la región del Maule. Hemos tenido algunos eventos menores de corte de energía eléctrica en la provincia de Talca, Cauquien y Curicó. Algunas manifestaciones de caídas de árboles, sin afectación a personas ni a estructuras, afortunadamente. Y respecto de la cantidad de agua, ¿qué es lo que se pronostica particularmente para el Maule en este sistema frontal? Bueno, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, para hoy día 31 y sábado primero, se prevén precipitaciones estimadas entre los 35 y 50 milímetros para la región del Maule. Además, se vegetarán tormentas y leyes en los valles y en las zonas cordilleras. Y vientos moderados entre 30 y 50 kilómetros en la costa, y de 20 a 40 kilómetros en los valles y 90 kilómetros en la cordillera. Perfecto. Señor Bernal, y para quienes nos ven hasta ahora en el Maule, ¿qué disposiciones especiales, además de declarar alerta temprana preventiva para la región, se van a adoptar por parte de la ONEMI? No sé si están, por ejemplo, coordinados con cuadrillas especiales de las empresas de servicios básicos. Entiendo que va a haber viento importante en la región, y desde ese punto de vista, ¿con qué capacidad se van a preparar ustedes para responder ante cortes de luz o eventualmente incluso también de caminos, si es que hubiese? Bueno, por la misma razón que declaramos alerta preventiva regional, ya lo estamos difundiendo en la reciente alerta, a todos los que vimos en el sistema de protección civil y en la comunidad. Estamos convocando a los comités operativos de emergencia, tanto comunales, policiales regionales, que se atentan a activación de este enlace de coordinación y planificación de las operaciones de emergencia. Estamos activando los planes de contingencia sectoriales, y ahí es donde se va a seguir que las compañías de ELEG y servicios básicos estén reforzadas para atender cualquier emergencia que suceda durante el día y la noche. Y el objetivo de vigilancia reforzada en las zonas vulnerables de la región del Maul. Para tener una idea, don Carlos, ¿cómo fue que se comportó la región en general frente al sistema frontal de principios de semana, que fue mucho más intenso del que estamos viendo hoy día, pero que claramente nos puede dar un indicio de cómo podría resistir la región este sistema de menor intensidad? Mira, afortunadamente la región del Maul, el primer sistema frontal nos resistió de muy buenas formas. Tuvimos algunos accidentes automovilísticos por alcance, sin afectación a la persona, algunas caídas de árboles, que provocaron algunos cortes subinterécticos en algunas comunas de la región del Maul. No presentamos gran afectación a viviendas, sino algunas que se hicieron viviendas en la provincia de Linares que tuvieron ingresos de agua por poteras o por filtro de viento. Yo no hubo necesidad de abrir albergues en la región del Maul, ni también tuvimos personas afectadas directamente a estructuras dentro de donde enfrentamos el sistema frontal de principios de semana. Bien, le queremos agradecer mucho, señor Bernal, haber recibido el llamado a SNN para comentarnos lo que ocurre en la región del Maul y cómo se preparan para este sistema frontal. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted y a la única. Que vaya bien, hasta luego.